José Liborio formó parte de un proyecto visionario. A la filial brasileña de Volkswagen no le bastaba con fabricar autos y soñó con hacerse con parte del sector de producción de carne. Para los trabajadores de la época fue una pesadilla. Nadie debería vivir algo así, ni siquiera los animales merecen ser tratados como lo fuimos nosotros. Fue completamente inhumano. En 1983, una agencia de empleo ofreció a estos hombres un trabajo con una gran empresa alemana. Debían talar la selva en la cuenca amazónica brasileña, a cientos de kilómetros de sus casas. Al principio recibieron la oferta con ilusión. Volkswagen criaba ganado en una explotación de 1.400 kilómetros cuadrados. Aún hoy siguen en pie los vestigios de las oficinas de Volkswagen. Para los trabajadores, la oferta fue un robo. La agencia de empleo les exigió que pagaran de su salario el transporte, el alojamiento y la comida. Los que intentaban huir eran castigados. Un muchacho intentó escapar. Los guardias lo persiguieron y le dispararon en la pierna. Si conseguías curarte por tu cuenta, bien, si no, morías. Vimos muchas situaciones como esta. Un equipo de médicos de comunicación alemanes entrevistó a decenas de antiguos trabajadores y analizó los informes policiales sobre los supuestos abusos. Durante 12 años, cada temporada, cerca de mil trabajadores talaban más árboles para ampliar las zonas de pastoreo. Lejos de aquí, en Suiza, el antiguo administrador de la finca disfruta de su jubilación. Friedrich Brueger estaba al tanto de la violencia y de los abusos reiterados, pero niega toda responsabilidad. Los brasileños son mala gente. Podían sacar una pistola y disparar a alguien así sin más. En la sede de Volkswagen, nadie está en condiciones de comentar estos sucesos pasados. La compañía dice que está esperando una evaluación que ha encargado sobre lo ocurrido en Brasil. El autor asegura que no hay dudas. Especialmente fue una servidumbre por deudas. El problema es que, pese a que Volkswagen conocía los métodos de estas agencias de empleo criminales, continuó usándolas. Al historiador le gusta que Volkswagen admitiera su responsabilidad y a los extrabajadores que talaron la selva para Volkswagen también. Espero de la empresa que nos compense por la humillación y también por los perjuicios que vivimos. Una compensación que si llega lo hará tarde. En 1987, Volkswagen vendió la explotación ganadera. Una operación que no resultó en ganancias.